Muy buenas tardes chicos, segundo vídeo de la tarde, este va con el sorteo internacional del kit de productos para vuestro perro, valorado en 70 euros. Acordaos que para todos los que fuisteis a ver el Congreso Internacional Online, el segundo Congreso Internacional Online de Educación y Adiestramiento Canino, que un servidor junto a su equipo organizó, podíais participar en este kit de productos. Acordaos que podíais entrar en el sorteo desde diferentes redes sociales, desde Instagram, Facebook y desde YouTube. Así que vamos a seleccionar a un finalista de cada red social y después veremos quién ha ganado, elegiremos o sortearemos y saldrá elegido el ganador final de estos productos. Tenemos este Frisbeek de Bionic, que es un material semirrígido, súper chulo para que también puedan morderlo. Después tenemos el mordedor este, guapísimo, de algodón muy duro, resistente, le va a dar faena a romperlo, al perro que le toque, al perro que lo gane. Después tenemos una correa guapísima, que es de un material nuevo que ha salido ahora, no sé cómo se llama este material, pero tiene un tacto muy chulo, es muy fácil de limpiar. Y algo súper guapo que tiene es que lleva esta anilla en el asa. Entonces tú cuando se la quitas al perro, para guardártela, lo que puedes hacer es atarla así con el mosquetón, la anilla del mosquetón, ves, y te la pones así y vas todo chulo paseando a tu perro suelto. Luego hay estos snacks naturales también. Tenemos también una botellita para llevar agua con su mosquetón. Tenemos la botella de gel hidroalcohólica, anti-COVID. Tenemos un suplemento antiinflamatorio para las articulaciones de MSN y por último una bolsita, una bolsa para llevarlo todo. Todo esto es cortesía de CityDocs Store en Barcelona, así que muchas gracias al equipo de CityDocs. Y nada, no me enrollo más, vamos a empezar con el sorteo. Voy a compartir pantalla para que veáis que esto no está amañado y que hay total transparencia. Vamos a empezar con los que vienen desde Instagram. Tenemos 43 participantes y vamos a darle. Comenzar, venga. 5, 4, 3, 2, 1 y la finalista o el finalista EBG Arguello. Muy bien, felicidades. Arguello, pasas a la final. Vamos ahora con el siguiente. Es del vídeo de YouTube, es el de tirar la pelota, que la traiga y que la suelte, que aprenda a entregar la pelota y que la suelte. Los que venís desde los comentarios de este vídeo participáis también en el sorteo, así que vamos a darle. Comenzar. 5, 4, 3, 2, 1 y el finalista es Nicole Stephanie. Muchas felicidades Nicole, vamos al siguiente vídeo de YouTube. Habían dos vídeos en YouTube, este es el de juguetes para perros y vamos a darle. 5, 4, 3, 2, 1 y el finalista es Pitbull Doberman Albarrán. Felicidades Pitbull Doberman Albarrán. Y por último vamos con los participantes de Facebook. Vamos a darle. Venga, 5, 4, 3, 2, 1 y el finalista es Chave Azorín. Pues muy bien, ahora pasáis todos a la final y de aquí vamos a sacar al ganador del kit de productos. Venga, Chave, ya hemos puesto Pitbull. Venga, vamos con el siguiente. Nicole. Nicole. Venga, y por último teníamos a VG Arguello. Copiar, copiar, venga. Vamos a poner aquí, VG Arguello y, espera, sorteo. No sé si me va a obligar a pedir el nombre o el sorteo. Sorteo, venga, pues comenzar. Venga, opciones. Confirmar y vamos a darle. 5, 4, 3, 2, 1 y el ganador es Chave Azorín. Así que nada, felicidades Chave Azorín. Acabas de ganar el sorteo con todos los productos. Tienes que escribir a info arroba canine guión service punto com e indicarnos tu dirección de envío. Estés donde estés, te lo vamos a enviar. Abajo en la descripción del vídeo también está este correo para que puedas escribir y recibir, y bueno, enviarnos tu dirección y recibir el kit. Así que nada, muchas felicidades. Y recordaros que hoy es el segundo vídeo, esta tarde que sube al canal. El vídeo que has subido hace un rato es sobre 3 fallos súper frecuentes que hacen que nuestro perro sea mucho más blandito, mucho más inconsistente y por consiguiente mucho más susceptible a padecer problemas de comportamiento o a manifestar problemas de comportamiento como son inseguridades, como son miedos, como son reactividad, incluso agresión por reactividad y un montón de problemas por los que siempre me estáis preguntando oye, Manuel, mi perro hace esto, ¿qué hago? Pues bueno, os explico unas más experimentivas muy interesantes en el vídeo que has subido hace un rato. Así que nada, chicos, un fuerte abrazo y me despido de vosotros. Chao, chao.